El café es parte de mi vida, porque a través de ello, cuando yo nací, mi papá ya era cultivador de café. Entonces ya he visto los granos de café desde que tengo uso de razón. Claro, como era el trabajo bastante rústico en comparación de hoy, pero de todas maneras ya conocíamos, ya queríamos a las plantas, las estimábamos. Le tengo yo mucha estimación a esta plantación de café. Mi nombre es Orestes Noé Adriancén Delgado. Nací acá en Chirinos. Solamente por muy cortos tiempos me he alejado de esta tierra. Siempre he estado acá. Siempre. No es necesario tan ir lejos, acá tenemos todos, lo sabemos. Mi nombre es Edwin Silberrera. El cargo dentro de la cooperativa La Prosperidad de Chirinos es como presidente del Consejo de Administración. Chirinos es conocido por su café, café por excelencia. La Prosperidad de Chirinos, un pequeño grupo de productores, en el año de 1968 optaron por crear su propia cooperativa. 46 años de existencia de esta cooperativa. Entonces para 1964 comenzaron algunos mensajeros del Cuerpo de Paz de Estados Unidos a visitar Perú. Un mensajero del Cuerpo de Paz, Thomas Angotti, y nos dijo que la cooperativa era una de las mejores empresas que estaba organizándose en el mundo entero. Y nos preguntaron si podíamos hacer la cooperativa. Le dijimos que sí. Salimos a visitar por algunos lugares más visibles, vimos todo el ámbito. Dijo, aquí merece una cooperativa, ¿por qué no la van a hacer? Así que orgánicense. Y es así como los domingos, días de fiestas, y hasta de noche nos reuníamos un grupo de cafetaleros y conversábamos con él hasta que fuimos organizando el movimiento cooperativo. Y hasta que el 28 de febrero de 1978 decidimos fundarla. Ha habido un momento que solamente por 18 socios no fuimos mil. Una producción de casi 15 mil quintales de café. Siempre ha sido mi idea de que ojalá que todos los chirinos fuéramos cooperativistas. La prosperidad de Chirinos a partir del 2011 ha ido creciendo hasta el 2014. Comenzamos con 205 socios y en 2014 encontramos 720 y 653 socios activos. Anteriormente empezamos con 39 socios mujeres. Hoy en día tenemos un promedio de 152 mujeres que ya están como socias, ellas con propias parcelas. Son algunas jóvenes que ellas vienen participando de una forma activa. Mi nombre es Carmen Aguil Aguamán. A nivel de cooperativa estoy asumiendo el cargo de vicepresidenta del Consejo de Administración. Ya involucramos a mujeres jóvenes para formarlas como líderes y ellas sean nuestras próximas representantes. A los hijos de productores de socios y como organización mayormente vamos enfocándonos a los socios más jóvenes. Mi objetivo siempre es regresar a Chirinos porque yo desde mi infancia me he dedicado a la siembra y cosecha como es el café. Siempre pensé que este trabajo era de 4 o 5 meses y volver a Lima, pero me estoy quedando más de 10 años. Mi nombre es Lenin Tocto, soy gerente de la cooperativa La Prosperidad de Chirinos. Mi padre era productor de café, es como jubilado. Todos sus hijos ya somos mayores y yo soy el último. Sigo trabajando en el sector café. Mi nombre es Dimar Zurita, tengo 7 años en el área de calidad. Mi papá fue también cultivador de café. Siempre guste café porque llegará el día que hasta los chinos van a tomar café. Entonces ya mi papá ya me instruía en el sentido de que haya que cultivar café. Sí, esto es de mi papá y yo en mi casero estamos acá. Esta es mi hermano y mi padre están también por ahí, están recolectando. Mi nombre es Persicus, soy productor de la cooperativa La Prosperidad de Chirinos. Ahora lo que estamos haciendo es la actividad, lo que es la cosecha selectiva del café. Como ven acá, esta es una planta de la variedad Pache. No pensamos de que siempre va a haber, por lo menos en la familia, va a haber uno. Por ejemplo, de los dos que me acompañan, uno me ocupa de la chacra. ¿Cómo hace la chacra? Él tiene la idea de la chacra, ¿no? De nueve hijos que tengo, cinco son profesionales, dos me acompañan aquí. Entonces ellos son mi apoyo principal. Mi esposa también está viva, somos inseparables. Nuestro sostén es la chacra. Siempre me ha dado preocupación, ¿no? De que casi todos los caficultores de aquí, sí, ¿no? Casi todos hemos tenido así varios hijos. Yo creo que esto va a ser difícil que ellos lo dejen. Ellos van a seguir ahí, sí, porque el café es nuestra pasión, es nuestra vida. ¿Cuántas veces cosechas por campaña en promedio? Acá se da hasta cinco veces. Se ha cosechado. Es el café más... Emocionante. Ok, yeah. Más feliz. Es decir, no es difícil, es divertido. Las dificultades principales, vamos a decir que en la época de cosecha, que es la época más importante, ¿no? No la podrá cambiar totalmente a naturaleza, pero sí la controla de una forma mucho más eficaz, más fácil, más satisfactoria a la persona humana. Somos bendecidos, creo, por Dios, por tener este clima, este clima, las variedades que todavía se conservan frente a las enfermedades presentes a nivel nacional. Lo que yo he apuntado mucho durante estos últimos años es invertir mucho en capacitación, en tecnología también, y estar atentos a los cambios. Nos queremos adelantar a los cambios para que no nos podamos mantener los cafés de calidad que vamos desarrollando. La arroya, el antiguo pasado, el año pasado, ha reinado con esa plantación. Entonces, patentes de que la labor cultural ayuda muchísimo al buen manejo. Quitamos en todo lo posible la sombra, así que está quedándose con poca sombra. En lo posible, esto está dando buenos resultados, sí. Ponemos la planta mucho más expuesta al aire, ¿no? Sí. Eso resulta mejor. Los rayos solares llegan más directamente a la planta. Tumba bastante la hoja. Se queda siempre casi calato, ¿eh? Sí. ¿Y usted usa el pachacuchis? Sí, el pachacuchis es la cooperativa, así también es fertilizante cada uno. Ya los... Alguna vez hemos usado los químicos, ¿no? Y en buena hora, cuando llegan los orgánicos, que son mucho más fáciles de usarlos, menos precauciones. Pues está uno abonando y no hay ningún... no hay dificultad para alimentarse, en fin. En cambio, los químicos había que darse una duchadita, y a veces no hay agua, en fin. Dificultaba. En cambio, con los orgánicos, no. A veces ni se lava uno de las manos. Ahora es solo un saldo. Sí, los orgánicos nomás. Y da mejor resultado, pues. Sí, mucho mejor. Nosotros con la pulpa, en nuestro caso en la organización, la pulpa la aprovechamos para producir nuestros abonos orgánicos. Y eso es de suma importancia para conservar nuestros suelos y conservar nuestro medio ambiente. Certificado por la agencia certificadora IMO Control, y eso nos permite tener nuestros abonos orgánicos. Cachacuchis, tierra feliz. Sabemos de que con los orgánicos vamos a mantener el ambiente. El ambiente va a ser sano, agradable, sexy, no perjudica. Siempre la cooperativa ha estado a tiempo para ayudarme con un crédito, con un préstamo, un provisional. Y todo eso ha contribuido para que pueda cambiar un poco la vida, el sostén, la organización social de Chirinos. Los veo que tienen esa satisfacción de vivir contentos, alegres. En las cooperativas se cultiva la fraternidad. Aprendemos a tener las cosas todo en conjunto, en masa. Entonces, como decía al comienzo, yo por mi parte desearía que ojalá todo chino sea cooperativista, o todo el perú sea cooperativista. Encontrando mucha satisfacción en el esquema de trabajo que ahora tengo. Así que me alegra mucho saber que en un origen específico está existiendo ese tipo de cafés. Nos genera la buena vibra. Pienso de que mis parcelas siempre deben pertenecer a mis descendientes y a mis nietos, que ya están jovencitos, van viendo cómo cultivamos. Así que es muy posible que entre mis nietos, entre cinco o seis nietos que hay, basta con dos que se dedican al café. También creo que podría ser una buena herencia. He podido educar a algunos hijos y como les he dicho, tengo profesionales, gracias al café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!